Hola, en este video vamos a ver la nueva creación de Free Fire y la colaboración de Free Fire con Spider-Man. Vamos a ver el YouTube. Buscamos un bebéito. Aquí está. Y sí, amigos, el día de hoy acaba de salir lo que sería todo el evento de la Spider-Verse. Sí, el evento de la colaboración de Free Fire con Spider-Man, donde básicamente tenemos... Lo mismo, lo mismo que yo hablé en este video. La colaboración de Free Fire con Spider-Man. Tenemos muchísimos regalitos, pero lo más interesante de todo y que seguramente muchos de ustedes ya me preguntarán, es sobre el emote del sentido arácnido totalmente gratis. Así que el día de hoy vamos a ver todo eso, amigos. También vamos a ver otros eventos que la verdad está muy interesante, donde puedes conseguir orito gratis permanente. Y también vamos a estar viendo la nueva temporada de duelo de escuadra clasificatoria. Pero antes, como siempre, quisiera mandar un saludito a Edu Miranda por hacerse miembro del canal. Muchísimas gracias, amigo Edu. Y pues, ¿no? Cambio de sala. Sí, este evento que ya muchísimos de ustedes seguramente ya lo conocen. Es un evento donde, pues, al principio podías intercambiar por salas o por cajita de salas. Sí, esas cajitas de salas amarillas donde te podía tocar 50 salas amarillas. Pero, pues, en este último evento, lamentablemente, Garena parece que ya lo va a eliminar. ¿Qué? Sí, aquí, como pueden ver, pues, nos dice última oportunidad. Es decir, todos los tokens que tenías guardaditos sería la última vez que lo puedes canjear porque, al parecer, este... No, mentira, ese yo no lo sabía. No, mentira, ese yo no lo sabía. Gracias. 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 Gracias.